Saludos, les habla Hernán Rosario y bueno, Samsung anunció la semana pasada el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus, pero luego de mirar muy bien estos dos modelos de estos teléfonos súper poderosos que Samsung anunció, realmente Samsung ha estado o se ha colocado en una posición un poco extraña, ya que cuando comparamos y vemos el Galaxy S10 Plus que llegó antes de este teléfono, vemos cómo realmente puede haber estado una mejoría si podemos comparar el Galaxy S10 Plus contra el Galaxy Note 10 regular, porque para empezar, en mi caso a mí no me importa mucho el puerto para audífonos, pero hay gente que sí le importa, pues entonces el Galaxy S10 Plus sí te ofrece este puerto para audífonos, mientras que el Galaxy Note 10 regular no te ofrece eso. Otro caso también es que si quieres un poco más de 128 GB de almacenamiento, el Galaxy Note 10 no es una alternativa para ti, ya que no puedes expandir ese almacenamiento con una tarjeta micro SD, ya que no tiene esa opción, mientras que el Galaxy S10 Plus sí tiene esa opción. Y si comparamos la pantalla, el Galaxy Note 10 llega a una pantalla 1080p, mientras que el Galaxy S10 Plus tiene una pantalla QHD, ¿verdad?, con una resolución más alta. Así que cuando comparamos estos dos teléfonos vemos que, oye, yo creo que si estás buscando comparte un teléfono de Samsung y estás pensando, por si acaso, el Galaxy Note 10 porque es el nuevo teléfono, yo creo que quizás sale mejor con un Galaxy S10 Plus. En todo caso, obviamente, si prefieres el S Pen, porque obviamente el Galaxy Note 10 se distingue por estas funciones de tener este stylus con el que puedes dibujar, escribir, etcétera. Incluso las nuevas funciones de cámara que puedes hacer o de controlar el teléfono, como hemos visto en el pasado. Pero el Galaxy S10 Plus tiene carga rápida también, carga rápida inalámbrica, el Galaxy S10 también tiene eso, pero cuando vemos las diferencias y también el precio, porque el Galaxy Note 10 regular cuesta $949 dólares, mientras que puedes conseguir un Galaxy S10 Plus, ahora en medio acabo de chequear en Amazon, y puedes conseguir uno nuevo en $830 dólares, e incluso hasta unos refurbish en $650 por ahí. Así que si no te molesta pagar, ¿verdad?, de cantazo esa cantidad por un teléfono, vas a ahorrar dinero con un Galaxy S10 Plus comparado con un Galaxy Note 10 regular, y vas a tener, ¿verdad?, en algún sentido hasta mejor teléfono, porque las diferencias sí son sustanciales. Si los comparamos estos dos modelos, ahora bien, yo considero, obviamente todo depende del presupuesto de cada persona, pero yo considero que si estás considerando el Galaxy Note 10 Plus, pues que te veas directamente con el Galaxy S10 Plus, perdón, si estás considerando comprarte un Note 10 porque quieres el S Pen, que veas directo al Galaxy Note 10 Plus, ya que ahí es donde sí tienes varios beneficios, como lo que mencioné anteriormente, de expandir el almacenamiento, tienes dos opciones de almacenamiento, de 128 o 256, tienes una pantalla de alta resolución, tienes también, ¿verdad?, la otra capacidad que haga algo no tan drástico, pero sí es bueno, en el sentido de que puedes cargarlo más rápido con un cargador de 45 watts. Así que si estás buscando un Galaxy Note 10 y tienes el dinero, pero yo diría que go al más caro, ¿verdad?, el Galaxy Note 10 Plus, pero si estás considerando un Galaxy Note 10 porque quieres el nuevo teléfono de Samsung, pues no te dejes engañar, porque quizás el Galaxy Note 10 Plus sería una mejor alternativa mientras comparado contra el Galaxy Note 10. Así que, nada, nos dejan saber si están considerando comprar alguno de estos teléfonos y qué piensan de esta comparativa, si realmente vale la pena el Galaxy Note 10 Plus comparado contra el Galaxy Note 10 regular. Así que, este ha sido Hernán Rosario, sigan pendientes en mandaos.com y este podcast para no se pierdan nada del mundo de la tecnología. Nos vemos en la próxima.